oye respira una tranquilidad hoy en este padre que no hay tanta gente tú así si aguanta no que este calorcito apenas de esta hora que daba era uno antes ¿cómo es amigo? amigo de quién? amigo mío no ¿cómo es amigo lo que está pasando? estoy saludando saludándome a mí no, usted es descarado, usted se acuerda que usted vino llegando y sabe donde salió y voy pasando con la vecina nueva por ahí sin saber cuánto no hay nada la vecina nueva ni saber cuánto no hay invertido va pasando nomás con ella usted que viene llegando en la tarde, en la mañana, usted no lo sabe o sea que a usted le molesta que yo ande con la vecina nueva y a quién no le va a molestar, a quién no le va a molestar uno está interesado, una mujer no esté haciendo la inversión y venga otro aparecido así como así, ahí se la lleva y después voy allá a la casa de ella y lo consigo a usted descamisado en una toalla cruzada, no sabe qué es que habían estado haciendo y usted le ve problemas yo salí de la casa en toalla y le ve problemas a eso ah no, usted no le ve problemas pero yo sí porque yo estaba invirtiendo un poco de tiempo en esa mujer usted no sabe yo cuánto tiempo llevo siguiendo a esa mujer tratando de conquistarla para usted venir de aparecido de la tarde a la mañana, quedarse con ella pero venga usted, es que yo no entiendo, no entiendo usted para donde va yo no le estoy entendiendo señor, no le estoy entendiendo nada espere, si cuando usted le pase lo que me está pasando a mi, me va a entender oye, cuando usted está conquistando una mujer, cuando usted se sienta allá seguro y llegue otro y va o se la lleve, ahí usted se va a dar cuenta cuando usted está dando las cosas y otro la empeluca, usted se va a dar cuenta oye, viste señor para donde es que va conmigo no, usted de aquí anda pero viste señor, yo no le estoy entendiendo nada porque yo ando con la vecina nueva como ellos le dicen ya es malo no puedo yo andar conmigo no, esto ya me está preocupando yo me voy a dar cuenta y cuando me vio bailando se acercó y bailó conmigo y cuando escucho mi rumba cruzando por la calle yo me voy a dar un favor que me necesito ya estaba era para llamar es que necesito necesito presentarme a un amigo que desde que yo llegue aquí ese hombre ha sido super genial conmigo es un tendón, viene por aquí un poquito para presentar que necesita presentarme a un amigo usted a mi usted está vuelta la vía blanca en este síndrome que yo no he dicho nada malo simplemente y cómo es eso no me está gustando como decir que me ha presentado un amigo y con un amigo ustedes no han visto al tío julio y y la cabeza y 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 el culoTheo ella anda con un varón con un o brujón la violencia ella tiene su marido ¿ para qué me anda preguntando? ella tiene su marido haga de favor que te vendió si me pregunta no es lo que me觸 yo no tengo de monstruitas no tenemos que dar la pena va igual que la embarraron haganme por favor vayase que embarrar yo todo yo no estas aquí yo no se ya para que tienes que andar preguntando si ya consiguió Bustiniebro hola que mas hombre bien bienvenida siempre sea hombre no aquí para hablar vean que le venía a presentar este señor que usted me va a presentar a mi este pata que usted me va a presentar a mi usted aquí ustedes no se conocen yo ya me conozco con este canalla que este canalla antes nos pillamos para ir a los que hice en salud y me trató de mal yo no estoy pensando que usted me va a presentar algo de beneficio a alguien de servicio un hombre de verdad usted me va a presentar a este canalla a mi este pata bajele un poquito bajele un poquito que no hay necesidad de que me trate mal o sea comenzamos mal yo no había cruceras Bueno, yo no sé, pero el caso es que lo que pasó, déjelo allá, no, el pasado. ¿El pasado qué? Es que yo no entiendo. Es que estuvo un atrevido. Llegué a Samuel y me está tomando de una forma típica. Que no, que yo con usted con una puerta y la otra. Yo no quiero que me presente a este tipo. Es mejor que yo me voy. A mí no me presenta a esa clase de persona. Vea vecino, no me toque a la verdad. ¿Usted me puede explicar qué es lo que pasó con usted? Vea, usted sabe que ustedes de repente llegan a andar con ese tipo. Y yo llego allá a la casa y los consigo, yo voy y te voy a preguntar por usted. Y los consigo es el que viene saliendo desnudo con una toalla cruzada. Ya habían hecho no sé qué. Entonces, yo lo que hice, le dije su verdad en la casa. Vea, ¿sabe qué vecino? Allí es usted. Vea, no vecino es que si yo hubiera sabido. ¡Ajá! ¿Cómo? ¡Ey! 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 ¿Cómo vamos? Bien, bien hombre. ¿Esto no es el mismo que llegó allá a la casa a buscar? Sí señor, hombre. El mismo, el mismo, vea. El mismo hombre. ¿Y qué pasó? Sí, es que pasó. Vea, pues sí, vea. ¿Qué es lo que estaban hablando ahí, hombre? Que yo lo miré como todo ahí raro. ¿Qué es lo que estaban hablando? Coméntame. No, que la muchachita esta, la que yo ando. Sí. Es que queriendo me presentar ese canalla desde... ¡Ají! ...auntilio en aquella medio, ¿no? Vea, ese tipo que está ahí, usted no lo sabe. Vea, ese tipo es... Es un hombre... ¡Vea! Vea, ese tipo que está ahí me dejó en la ruina a mí. Ese que está ahí me bajó la mujer de la casa. ¿Que le bajó la mujer de la casa? Sí, claro. Se la bajó y la trajo a vivir a su casa como si fuera... O sea, como si... O sea, como si... Él huele a mi marido, virgen santísimo. ¿Oye? Vea, ese tipo que está ahí es ahí. O sea, que ese tipo es un patán, por una... Vea, usted recién que no está conmigo. Es que yo, desde que lo vi, me di cuenta que le da un patán. ¿Oye? Ese tipo es un robo vestido, yo, vea. Y así gustan, gustan de esta muchacha y esta muchacha quiere ir atrás de él. ¿Ah? ¿No? ¿Es que quiere ir atrás de él? Vea, después, como hablando, usted recién se va a dar cuenta de esto. ¡Vájale, pues ahí estamos! Bien. Bueno, háganle. ¡Vájale! ¡Vájale! ¡Vájale!